Tema 2 Alianza con Noé Génesis capítulo 9 del versículo 8 al 15 Objetivo Descubriré que los signos de Dios son pruebas de su presencia cercana entre nosotros. Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a escuchar el cuento de la familia de Noelín. Era una vez una familia que vivía en un fraccionamiento llamado la esperanza. La familia tenía sus reglas para vivir en armonía en su hogar. Cierto día el hijo mayor, Noelín, se empezó a juntar con amigos que lo invitaban a desobedecer las reglas de su casa y así dieron inicio las discusiones, los golpes, los pleitos entre los hermanos con Noelín y con sus papás hasta que llegaran a romperse las reglas y se perdió la armonía del hogar. De tantas discusiones la mamá se enfermó gravemente y en su enfermedad les pidió a todos que hicieran una alianza de amor, respeto y escucha para que reinara nuevamente la paz y la armonía en su hogar. Todos dolidos por la enfermedad de la mamá se reunieron alrededor de ella y tomándose de las manos oraron a Dios para que les diera la fuerza y la sabiduría para llevar a cabo la alianza de amor que habían pactado y para recordar la promesa que habían hecho, hicieron un arco iris entre todos y lo colocaron en el centro de la sala para que cada vez que lo vieran recordaran la alianza de amor y el compromiso que cada uno hizo. Y tú, ¿qué piensas del cuento? Ahora, escuchemos lo que nos dice el Señor en su palabra. Siguió hablando Dios a Noé y a sus hijos. Voy a establecer mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivos que los han acompañado. Aves, canados, bestias del campo, con todos los animales que han salido del arca con ustedes y que ahora habitan la tierra. Esta es mi alianza con ustedes. Ningún ser vivo volverá a ser exterminado por las aguas del diluvio ni tendrá lugar otro diluvio que destruya la tierra. Y continuó Dios, esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivos que los han acompañado. Pondré mi arco en las nubes. Esa será la señal de mi alianza con la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y en las nubes aparezca el arco, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los vivientes de la tierra y las aguas del diluvio no volverán a exterminar a los seres vivos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda en tu mente esta frase importante. Yo hago alianza con ustedes y con sus descendientes. Ahora, dialoguemos. Haz una oración de acción de gracias y dile en voz alta. Y para concluir tu oración, proclama el Salmo 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contempla el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. En nuestro caminar recordaremos lo siguiente. Confiaré siempre en Dios, pues él nunca olvida sus promesas. Viviré en gracia por mi alianza de amor con Dios. Y aprenderé que la...